¡Cristina! ¡Cristina corazón! ¡Acá tenemos pueblo para la liberación! ¡A lo que sea! ¡Cristina! ¡A lo que sea! Estamos, me parece, ante un plan más que de endeudamiento, de subordinación. Vos sabés que eso que están diciendo es muy interesante porque uno puede observar... En la Argentina los ríos de tinta que hicieron con la foto, mía, memes, de todo, y mirá lo que pasa en la Unión. El tipo le da vuelta la cara, se pone de espaldas, no la mira y la mina agarra y pa, 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 le rompe el discurso. No sé, nos hubieron excomulgado a nosotros que dimos algo así en la Argentina. Yo creo que es hora de dejar de ser un poco tilingos y asumir lo que somos, lo que sentimos... Un periodo más, a ver, cuatro años más, ocho años más... Perdón, perdón, ¿cómo que el Estatuto del Fondo Monetario Internacional prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir fugar el dinero con el... Está prohibido también. ¿Y por qué entonces vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Y no estoy hablando de cuestiones ideológicas, estoy hablando de la ley, estoy hablando de la buena fe, y estoy hablando de que quiero que me apliquen el Estatuto del Fondo entero, del primero hasta el último artículo, no me elijas. Y después voy pagando y acá está el producto... Ah, no, no, más... Florencia hoy está aquí y yo también quiero muy especialmente agradecer, agradecer al gobierno, a las autoridades de Cuba, a los profesionales médicos de Cuba excelentes, o sea, la fama de la medicina cubana y de la humanidad de los médicos de Cuba la tienen muy bien ganada porque realmente, como madre, acá ya hablo, tuve la experiencia fantástica de que fuera diagnosticada adecuadamente, bueno, y hoy la verdad que está muchísimo mejor. Gracias.